Bienvenidos iglesia, que bueno que están uniendo, donde quiera que estén, vamos a alabar el nombre de Jesús y le vamos a dar la gloria el día de hoy Oceanos de bondad, ola tras ola, la misericordia llega Otra vez y otra vez, tu amor nos encontrará, tú nunca estás lejos Las batallas están detrás, hay batallas por delante, y Dios tú estás por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Tenemos esta promesa, tú nunca estás lejos Hemos visto tu fidelidad, en la noche más oscura, hemos visto tu bondad Dios, el favor en nuestras vidas, donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado Tu gracia está de nuestro lado Batallas detrás, batallas delante de nosotros, Dios tú estás por nosotros, ¿qué puede estar en contra de nosotros? Tenemos esta promesa, tú nunca estás lejos Hemos visto tu fidelidad, en la noche más oscura, hemos visto tu bondad Dios, el favor en nuestras vidas, donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado Tu gracia está de nuestro lado Venga lo que venga, Dios se ha levantado en lo alto, tu amor nunca nos falla, y nosotros testificaremos, donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado Tu gracia está de nuestro lado De gloria a gloria, en el nombre de Jesús De llanto al baile, en el nombre de Jesús, de batalla a bendición, vamos en el nombre de Jesús Hemos visto tu fidelidad, en la noche más oscura, hemos visto tu bondad Dios, el favor en nuestras vidas, en la noche más oscura, hemos visto tu bondad Dios, el favor de Jesús Tu gracia está de nuestro lado, tu gracia está de nuestro lado Tu gracia está de nuestro lado, pase lo que pase, Dios se ha levantado en lo alto Tu amor nunca nos falla, y testificaremos, que donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado Tu gracia está de nuestro lado Tu gracia por siempre Señor de nuestro lado Amén Amén Bueno vamos a Ponernos a atención a un bautismo el día de hoy En la iglesia yo soy Britt Yo soy uno de los pastores en la iglesia de Elgin Y estoy con Ken Listo para bautizarte So dinos Ken cuando fue Que tu viniste a conocer a Cristo como tu salvador So yo siempre he sentido Que la vida me ha sido fácil Y creo que He tratado de vivir mi vida a través de la vida Pero siempre había un vacío En mi Y empecé a tomar alcohol Y de repente Simplemente sentí que la vida no era tan fácil como era antes Y todo se empezó a derrumbar Y fue en ese momento Cuando las cosas estaban derrumbando alrededor de mí Yo no puedo hacer esto por mí mismo Solo Confié mis pecados Y pedí perdón Y fue Viendo a través de los mensajes de la iglesia Que ves como la escritura empieza a hablarte a ti personalmente Y dirigiéndome a los pasos a tomar So fue Hubo un momento hace unas semanas Que tú Abrazaste a Cristo personalmente Para tu salvación ¿Correcto? Las buenas noticias para mí Era poder llenar mi vida con Cristo So estás confiando en Jesucristo Por tu salvación Bueno Ken Eso fue una decisión increíble ¿Qué estás haciendo en tu vida desde entonces? Desde entonces Dije Ese vacío que sentía Ya no he tomado He podido dejar eso Y por primera vez El pastor Brett Tuve una conversación Donde Él me enseñó Cuál era el pecado en mi vida regularmente Eso de verdad Abrió mis ojos Y por primera vez Cuando estoy pensando en las cosas Y como Lideo con estas cosas Penso en Jesús Como mi ancla Y como los ojos del Señor Están viendo Y poder ver esa influencia Y usarlo para influenciar A mi familia y amigos Y compartir con el mundo Mi historia Entonces Esa es la evidencia De Cristo en ti Cambiando tus deseos Y que quieres que Cristo Que el mundo sepa Que Cristo es el camino ¿Por qué quieres ser bautizado El día de hoy? Estoy aquí para publicar Que Jesucristo es mi salvador So Ken Por tu profesión de fe En Cristo Jesús Para tu salvación Yo te bautizo ahora En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bienvenido a todos Al servicio de Harvest Bible Chapel En línea Yo soy el pastor Ed Ali Y gracias por unirte A nosotros este fin de semana Es un placer El poder alabar al Señor El día de hoy Y quiero darte la bienvenida Si tú eres nuestro invitado Y si esta es tu primera vez Queremos darte la bienvenida No tenemos visitantes aquí en Harvest Amamos a los invitados Y nos gustaría saber De dónde te estás uniendo El día de hoy A lo mejor nos puedes saber En el chat O simplemente tocar ese botón En tu pantalla Y nos gustaría orar Por ti esta semana Unas cosas que quiero compartir Con ustedes Que a lo mejor ustedes no saben Y esto es muy importante Eso quiero que escuchen Nosotros estamos teniendo servicios En línea Pero vamos a empezar A hacer unos cambios Este próximo fin de semana Normalmente tenemos Un servicio a las 5 Y luego el domingo A las 9 y a las 11 Pero quiero hacerles saber Que estamos preparando Por unas cosas Que vamos a hacer Algunos ajustes No va a haber Servicio a las 5 Aquí está lo que tú puedes hacer Tú puedes unirte El domingo A las 9 O a las 11 Y tú puedes encontrar Todos estos detalles En línea En unos lugares Uno Es en tu pantalla En la internet De tu iglesia Los pastores Van a estar compartiendo Detalles Porque diferentes Campuses van a tener Unas diferencias O pueden ir a Harvest.ahora.info Y queremos ayudar A servirles A todos ustedes A los que están listos Para reunirse También a los que todavía Quieren quedarse en casa Y estar seguros En sus casas Tenemos algo para todos Y eso nos lleva A poder Unirnos una vez más A lo mejor Ustedes han estado Escuchando información Esta semana Queremos compartirles Cómo nos vamos A volver a reunir Estamos agradecidos Por el personal Que han estado trabajando Horas Y vamos a estar Compartiendo Estos detalles En HarvestNow.info Quédense ahí Para información De cómo nos vamos A volver a reunir También quiero darles Gracias A todos los que Que nos han estado Dando esta temporada Hemos sido agradecidos Con el Señor De cómo ustedes Han dado su tiempo Su talento Y sus tesoros Y hay cuatro maneras Que ustedes pueden dar Y lo pueden ver aquí Lo pueden hacer en línea Pueden hacerlo por texto O también lo pueden hacer Por la aplicación Del celular O también pueden mandarlo Por correo regular Al campus Gracias por su fidelidad Y las maneras que ustedes Continúan dando Vamos a orar Mientras continuamos en el servicio Padre celestial Gracias por las maneras En que tú nos encuentras Gracias por las maneras Que tú nos has encontrado En el libro de Marcos Y mientras continuamos Y seguimos hacia adelante Al mensaje Yo oro que tú estés Con el pastor Dave Stone Que tú lo unjas A compartir tu palabra Y que podamos crecer juntos En el nombre de Jesús Amén Vamos a continuar alabando Tú haces un camino Cuando yo no puedo ver Tú eres mi fortaleza Aunque mi corazón sea débil Tú no me dejarás Tú tomas mi lugar En este campo de batalla Tú vas delante de mí Tú eres mi espada Mi escudo Yo no estoy solo Tú peleas por mí Siempre lo has hecho Siempre lo has hecho Mi victoria Está en tus manos En tus manos El Dios de los cielos Es mi defensa Ninguna arma creada Me alcanzará El enemigo El enemigo Debajo de mis pies Mi Dios Mi esperanza Tú no me dejarás Tú peleas por mí Siempre lo has hecho Siempre lo has hecho Mi victoria Mi victoria Está en tus manos Mi victoria En tus manos En tus manos El Dios de los cielos Es mi defensa Es mi defensa Y no temeré Y no temeré Aunque las armadas Se levanten No temeré Porque tú estás de mi lado Y no temeré Y no temeré Aunque las armadas Se levanten No temeré Porque tú estás de mi lado Tú peleas por mí Siempre lo has hecho Siempre lo has hecho Mi victoria Está en tus manos En tus manos El Dios de los cielos Es mi defensa Tú peleas por mí Siempre lo has hecho Siempre lo has hecho Mi victoria Está en tus manos Está en tus manos El Dios de los cielos Es mi defensa El Dios de los cielos Es mi defensa No temeré Aunque las armadas Se levanten Y no temeré Porque tú estás de mi lado Y no temeré Aunque las armadas Se levanten Y no temeré Porque tú estás de mi lado Mi corazón está en ti Señor Tú siempre estás presente Señor Dios yo pongo mi mirada En ti Dame visión Para ver las cosas Como tú las ves Dios yo te miro a ti Tú eres de donde viene Mi ayuda Dame sabiduría Tú sabes Lo que tengo que hacer Dios yo pongo mi mirada En ti No estaré preocupado No estaré preocupado Dame visión Para ver las cosas Como tú las ves Dios yo pongo mis ojos En ti Tú eres de quien viene Me ayuda Dame sabiduría Tú sabes lo que tengo que hacer Hay tantas distracciones Hay tantas distracciones Millón de mensajes Tratando de tomar nuestra atención Nuestras mentes Nuestros corazones Están quebrados Estados La pandemia Desastres Dolor Sufrimiento Temor Mentiras Y nos equivocamos Con la lujuria Y el amor Aceptamos tolerancia En vez de verdad Y todo esto Nos Sobreabruma Nosotros Le llamamos Diferentes maneras A nuestros problemas Y nos olvidamos Que Dios Nos ha dado Su palabra Para ser guiados Y dirigidos Y en vez Escuchamos Con toda Atención A nosotros mismos A nuestros amigos A la internet La televisión Y vemos Las garras Del enemigo Tratando de Tomar nuestra atención Y cada vez Que nuestra Mirada Está en el piso Nos Vamos Hacia la distracción Estamos preocupados Buscando soluciones Y nos Conformamos Con lo que Podemos encontrar Para Traer Paz A una mente Preocupada Y la verdad es Que no puede haber Una verdadera Revelación Solamente a través De la muerte Y la resurrección Y hemos sido Instruidos A buscarlo Verticalmente Jesucristo murió Para que pudiéramos Tener Vida En abundancia Y nos dice Mirar hacia arriba Con nosotros Necesitamos Enfocarnos Nuestra alabanza Nuestro amor A los cielos Porque la mano derecha De Dios Está sentado Jesucristo Y el es el único Que nos puede dar El poder Para caminar En libertad Libertad De culpa De vergüenza Libertad De dolor Libertad De nuestros pasados De nuestra adicción Libertad De nuestro temor Con Jesús El pecado No tiene poder Hemos sido Comprados Él es Nuestra Prioridad Él es Más grande Que todo poder So a Él A Él Le damos Toda la gloria Aleluya Nuestro Dios Reina Aleluya Aleluya Nuestro Dios Reina Aleluya Nuestro Dios Reina Por siempre Todos mis días Aleluya Aleluya Nuestro Dios Reina Aleluya Aleluya Nuestro Dios Reina Aleluya Nuestro Dios Reina Por siempre Todos mis días Aleluya 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 Hear your people cry in love Aleluya 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 Nuestro Dios Nuestro Dios Aleluya Nuestro Dios Reina Aleluya Nuestro Dios Reina Por siempre Todos mis días Aleluya 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 Yo te amaré Señor Mi escudo Yo te amaré Señor Mi roca Por siempre Todos mis días Yo te amaré Dios Quiero invitarlos Donde quiera que estés Y cantar Esta parte con nosotros Aleluya Nuestro Dios Reina Levanten sus manos Como un acto físico De decir Señor Te doy esta alabanza Para ti Señor Aleluya 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 Nuestro Dios Reina Tan simple como esto Aleluya 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 Nuestro Dios Reina Aleluya 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 Nuestro Dios reina Aleluya 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 Nuestro Dios reina Aleluya 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 Nuestro Dios reina Aleluya 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 Nuestro Dios reina Sí, Señor, así como Israel usa esta palabra para ti, Señor, y alabamos a Yahweh, Dios, reservamos esta adoración para ti, porque nadie más es digno de esto, nadie más es digno de nuestra aleluya, Señor. Nadie más, Señor, nadie más merece que nosotros cantemos que es tu reina, Señor, porque solamente tú tienes el poder para salvar. El enemigo tiembla ante tu nombre, Jesús, te exaltamos, Jesús, solamente tu nombre habla a nosotros ahora a través de tu palabra, cambia nuestros corazones, Dios, ayúdanos a amarte cada día más. Conocer más quién tú eres y cuán grande eres, Señor, y es en el precioso nombre de Jesús que oramos. Y donde quiera que estés Harvest, simplemente díganlo. Amén. 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 Wow, qué buen tiempo de alabanza. Y hemos puesto a Dios donde Él merece estar en su trono y vamos a alabar al Señor, continuar alabando al Señor. Y una de las cosas que estoy emocionado es que tenemos la oportunidad de volver a unirnos. Si hay un plan que está tomando lugar y a ustedes que están listos para tomar ese próximo paso y están saludables, sería bueno estar en la que estuvieran, llegar a la iglesia en un campus. Y vamos a estar esperando eso en los días que vienen y poder alabar al Señor juntos. Tengo un amigo que es un atleta profesional y él está muy activo en la media y es cristiano y siempre trata de usar su fama para llamar la curiosidad de las personas a temas espirituales. Y a veces cuando él pone algo o cuando él le dice a alguien o a alguien que él siempre contesta IAJ y cuando la persona ve esas letras y son nuevos, les preguntan, ¿qué significa esto? Y mi amigo les dice, y se trata de Jesús. Y lo que él está diciendo es esto, cualquier cosa que yo sea afortunado de poder lograr, cualquier cosa y todo, es una bendición del Señor. Todo proviene de Él y siempre se trata de Jesús, solamente Jesús. Entonces, como iglesia, nosotros hemos estado tomando, de tomar la atención de nosotros mismos y fijar nuestros ojos en Jesús. Se trata de todo de Jesús o por los doce meses pasados, hemos estado caminando a través del libro de Marcos, paso a paso, versículo a versículo. Y ha sido un viaje interesante y el día de hoy vamos a concluir este viaje. Hemos visto a 678 versículos y el día de hoy vamos a terminar este estudio o a lo mejor, a lo mejor vinimos al final de Marcos la semana pasada en mi sermón. Bueno, ustedes me escuchan decir eso y están pensando, bueno, ahora de verdad estoy confundido porque terminamos la semana pasada con el versículo 8 en el medio del capítulo 16 y también tenemos los versículos 16 del 9 al 20. Eso va a concluir el estudio, ¿correcto? Bueno, sí y no. Esa es la respuesta porque vamos a dividir esta charla el día de hoy entre cuatro secciones diferentes y la primera sección le vamos a llamar el final del evangelio de Marcos. Y necesitamos hablar de esto porque la semana pasada fuimos al capítulo 16 y a los que han estado usando la Biblia de las Américas o la nueva versión internacional o quizás otro tipo de traducción, tú has visto que en tu Biblia hay un espacio después del versículo 8. Y a lo mejor hay unas frases ahí que dice que los manuscritos más tempranos no tienen los próximos 12 versículos y nosotros podríamos actuar como que no vemos esa advertencia y seguir leyendo, pero de verdad queremos ser tan directos como podemos ser y no podemos cortar esquinas o apurarnos porque si lo hiciéramos, entonces a lo mejor podemos diluir la doctrina y quitarle credibilidad a la Biblia. Mientras allí en los últimos 12 versículos de Marcos 16 no hay nada que es inconsistente con ninguno de los otros evangelios o no hay ninguna contradicción, nada. Simplemente aparece que un escriba con un diferente estilo de escritura incluyó estos 12 versículos. Eso es importante que nosotros sepamos, lo único que yo estoy haciendo es estoy llamándoles la atención a que esta sección de unos versículos a lo mejor fue aumentada después de que Marcos escribió esto. Bueno, ¿por qué dirías esto? De porque los más tempranos manuscritos no tienen esos 12 versículos. Ahora, eso no automáticamente dice que no son parte de la escritura original, pero también hace preguntas de por qué aparecen en las escrituras más adelante y no en los más tempranos. Bueno, la simple lógica nos diría que estos están de acuerdo con esto y la mayoría de los teólogos piensan que los últimos versículos no están escritos como el resto del Marcos. Uno de los residentes de aquí de Harvest, él cree que el evangelio de Marcos termina con el versículo 8, ahí donde lo terminamos la semana pasada. Y ese fue el versículo que habla de las mujeres que acaban de encontrarse con el ángel en la tumba explicando que Jesucristo se ha levantado. O sea, escuchen los versículos, el versículo 8. Ahora, no hay ninguna razón por tu fe que deba ser cuestionada sobre esto. De hecho, eso te debería llevar a ver cómo chequeamos y si hay banderas rojas o, en este caso, una bandera amarilla. Lo deberíamos llamar a tu atención para que tú puedas tomar tu propia decisión. En segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15, dice, haz tu mejor manera de presentarte delante de Dios como alguien aprobado, un trabajador que no necesita ser avergonzado correctamente manejando la palabra de verdad. Y es lo que queremos hacer porque a uno de estos manuscritos, en reflexión con los manuscritos escritos aquí con Marcos, lo ven como el último versículo del capítulo de Marcos y la mayoría de la gente creen que este es el final, el versículo 8. Entonces, ¿por qué en este libro en particular, con el versículo 8, este versículo dice que las mujeres salieron de la tumba y tuvieron miedo y no le dijeron nada a nadie de lo que habían visto? Eso pareciera ser como un lugar incómodo para terminar. ¿Por qué terminar ahí? Bueno, vamos a admitir que de verdad no es muy como climático, pero creo que hay cuatro explicaciones para ponerlo en ese punto. Poder pensar que Marcos termina ahí, quizás el final de esto se perdió antes de copiarlo. O número dos, el evangelio nunca fue acabado. Por alguna razón, Marcos se ocupó y perdió interés y simplemente nunca lo terminó. Número tres, Marcos murió mientras estaba escribiendo el final. So, él muere ahí en medio de escribir otro párrafo. Y número cuatro es, Marcos intencionalmente terminó el evangelio aquí de una manera abierta. Él lo escribió con una conclusión no conclusa. Vamos a ver cada una de esas explicaciones. Número uno, bueno, quizás no perdieron la última página de Marcos porque a lo mejor fue escrito en un pergamino y era todo un pedazo y era un documento continuo. Pero bueno, ¿y qué tal la segunda opción? Que el evangelio nunca fue acabado. Bueno, eso parece un poco muy lejos de que Dios pudiera crear el universo y crear la Biblia a través de 40 autores en una expansión de 1,500 años de 66 libros. Y uno de ellos tenía tres párrafos que se perdieron. Eso no suena consistente con un Dios que tiene el poder de traer a la gente de la muerte. Pero a lo mejor es la tercera opción, que Marcos se muere en medio de escribir los últimos párrafos. Bueno, pero yo creo que Dios hubiera podido ver esto y hubiera sido una provisión de alguna manera de que Marcos se pudiera escribir un poco más temprano. Pero la realidad es que los dos manuscritos más tempranos no incluyen los versículos 9 hacia adelante. Yo creo que la cuarta opción es la conclusión más lógica, que Marcos intencionalmente terminó el evangelio de una manera abierta. Y déjenme leerlo aquí. Imagínense, este es el versículo, es el último versículo del libro. Los autores y los escritores que dicen que eso no es anclimático o ambiguo, ellos simplemente dirían que está abierto al final por una razón, porque es un poder literal de terminar el evangelio de una manera así que ahora los lectores están atraídos hacia la historia. Los lectores, años después, nos debemos preguntar, ¿qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Yo voy a atemorizarme y tener miedo y no decirle a nadie sobre Jesús o abiertamente compartir mi fe? Lo primero que estas mujeres hicieron era que tuvieron miedo y temblando dejaron esa tumba y dice que no le dijeron a nadie. Pero nosotros sabemos qué hacen los escritores cuando leen la Biblia y nos hace saber que abrieron sus bocas y que a lo mejor eventualmente lo hicieron. Pero tú eres atraído hacia la historia y te preguntas a ti mismo, ¿qué haría yo si yo fuera una de esas mujeres? Si yo no acepto como el rey sufriente, no voy a experimentar los beneficios de él como un rey resucitado. Piensen de esta manera, usted ha salido a un cine a ver a una película con uno de tus amigos y ahora viaja atrás en el tiempo antes del COVID, de la pandemia, y vas con tus amigos al cine y la mayoría de las películas, este final siempre se pone y se ata y se pone junto al final y el héroe caminan hacia el sol al final y todo termina bien arreglado. Pero hay otras veces donde la película te deja esperando más y la última escena te hace decidir qué fue lo que sucedió al final. Mientras vas caminando hacia el carro con tus amigos, ahora tú tienes que decidir y tu decisión ayuda a mover el final de la película, a darle un final conclusivo. Y bueno, yo no sé si te va a gustar la conclusión porque tú tienes que tomar unas decisiones del final de esta película. Y yo creo que esto fue lo que sucedió aquí, que eso es lo que Marcos está haciendo con este final. No es un accidente, él intencionalmente hace su último párrafo de cómo las mujeres se sintieron cuando dejaron la tumba. Y desde que Marcos escribe esto 25 años después de la resurrección y el evangelio ha crecido, y ahora es obvio para los romanos cristianos su audiencia intentada que estas mujeres fueron y le dijeron a los discípulos y le dijeron a todas las personas que podrían decirles. La pregunta que Marcos te está poniendo a ti, el lector, es esta. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Y con este versículo final, él lo está trayendo enfrente de ti. ¿Qué vas a hacer con este mensaje del Mesías? Y cuando vemos a esos últimos versículos que a lo mejor han sido aumentados por un escriba que tuvo una buena intención, te quiero decir que estos versículos aparecen en otros evangelios. Entonces, personalmente, yo simplemente quiero que sepas que yo pienso que no voy a perder muchos sueños sobre esto. De hecho, yo no voy a perder ningún tipo de sueños sobre esto, porque el resto de los versículos son consistentes con lo que los otros evangelios dicen. Por ejemplo, el versículo 9 dice que Jesús se apareció primero a María Magdalena. Bueno, Juan 20, versículo 11, nos dice sobre esto. Y a través del versículo 17, describe cómo esto sucedió. Y luego también en Juan 20, 18, dice, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas a ella. Marcos 16, 12, habla de que Jesús se le apareció a dos personas en un camino, y eso está de acuerdo a la historia de Lucas, que mientras Jesús camina con dos hombres en camino a Maas, y luego habla de que Jesús se le apareció a los once discípulos, y eso también está en Luke, en el capítulo 24, y también en Juan 20. Y después de eso está la historia de la ascensión y las últimas palabras de Jesús diciendo, y en Marcos, en el versículo 16, versículo 15 y 16, habla de creer en Jesús, y humillate a ti mismo bautizándote en Él, así como Ken lo acaba de hacer. Qué increíble fue ese momento. Y de nuevo, Mateo habla de lo mismo cuando Jesús comparte la Gran Comisión, y el lenguaje de Marco es similar. Pero vamos a ir a la segunda sección que quiero que veamos, y esa es lo que le vamos a llamar un mensaje final del Evangelio de Marco, y que este es el Evangelio más corto, y es muy claro, y es al punto, es un libro de acción, y por eso a través de esto usa inmediatamente, y luego, luego, y fue escrito entre 55 y 65 después de Cristo, y fue escrito para los cristianos romanos, y Marcos escribió más milagros que cualquier otro Evangelio, y su meta era de probar que Jesús es el Mesías, y eso lo validiza mencionando los milagros que Jesús hizo. Yo estaba viendo a una de las diferentes secciones que hablamos en nuestra serie de Solo Jesús, y como habíamos progresado a través del libro de Marcos, empezamos la serie con una subserie de Ven y Ver. Ven a ver. Y temprano en su ministerio, Jesús invitó a la gente de venir a ver, para escuchar su mensaje, para que vieran lo que él estaba hablando, de qué era el reino de Dios. Y cuando llegamos al final de Marcos 4, vimos otra sección que le llamamos toda la autoridad. Y a través de esos mensajes, escuchamos y leímos de cómo Jesús comprobó que él tenía la autoridad y el poder sobre la naturaleza, la naturaleza, los demonios, sobre tu pasado. Y de ahí vimos a ver a Jesús como un maestro radical, en Marcos 7 al 10. Y yo simplemente quedé maravillado de cómo él podía hablar al corazón de la gente. Y ustedes se acuerdan de que los que escucharon, Jesús estaba enseñando una nueva enseñanza y una nueva autoridad. Marcos 1, 22 dice que estaban asombrados de su enseñanza porque él les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Y entonces fuimos a la sección que le llamamos un siervo valiente. Y eso nos dio el versículo temático de todo el libro. Y les pedimos que memorizaran este versículo porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como pago por muchos. Y en nuestras últimas ocho semanas de este estudio, vimos a Jesús como el rey sufriente. Y mientras caminamos a través de sus últimos días, llegando hasta su muerte y a su entierro y resurrección, aprendimos más de qué fue lo que pasó Jesús por nosotros. Y en su resurrección es tan importante. La semana pasada yo les invité a que compartieran un video corto con la iglesia, algo que ustedes hubieran aprendido, algo que hubieran tomado de esta serie. Y quiero darle la gracia a todos los que mandaron uno de esos videos. Y déjenme compartir eso, alguno de estos con ustedes. Vean esto conmigo por los próximos minutos. Yo soy John del Deerfield. A través de Mark, fui impresionado del amor y la paciencia que Jesús tuvo sobre los discípulos. Y ciertamente que hay esperanza como gente para mí. Y me inspiró a ser más amoroso con otros. Lo que yo aprendí del libro de Mark es que Jesucristo es el único Salvador para los hombres, que Él vivió una vida perfecta, que Él es Dios aquí en la tierra y que Él se sacrificó por nuestros pecados. Y que Él se levantó de los muertos y que está en el cielo porque Él es el Rey. Yo soy John, yo soy de Rolling Meadows. Yo fui impactado por la serie de Solo Jesús, de cómo Él amó y cuidó a sus vecinos y en su comunidad. Yo quiero ser mejor de eso en los días que vienen. Hola, yo soy Debbie de Desplanes. Y yo aprendí a través de esta serie que es imposible de amar a los vecinos que puedo ver sin primeramente estar devocionado a amar al Dios que no puedo ver. Yo soy Tom, yo vivo en Elgin. Y en la serie de Solo Jesús, amé cuando el pastor Ed Ali habló sobre los fariseos y los escribas y cómo ellos eran pastores. Y yo no simplemente quiero ser un pastor completo, quiero ser un cristiano de tiempo completo. Y eso habló para mí. Yo soy Heidi, yo voy al Deerfield Road y el Dave Stone dice que el mundo toma para olvidar y el cristiano toma para recordar. Gracias, Dave, por esta verdad. Yo siento que he conocido mejor a Jesús en la manera en que Él se comportaba. Yo pienso cuando Él sanó a la hija, cuando Él todavía estaba hablando, todavía fue sanada. Y luego yo, este estudio me ha sido querer ser alguien que Jesús se maraville de mi fe y me anime a ser esa persona. Yo soy Sherry Smith, yo voy a Rolling Meadows. Y cuando pienso en la serie de Solo Jesús, uno de los mensajes que yo tomé fue en mi siembre, es poder sobre mi pasado. Satán sabe mi nombre y me conoce por mi pecado. Y Jesús conoce mi pecado, pero me llama por mi nombre. Yo voy a Deerfield. Una de las enseñanzas que yo aprendí sobre Solo Jesús fue que solo cuando yo dejo de ir de lo que Dios me ha dejado, es cuando yo puedo recibir lo que Dios tiene para mí. Yo soy Lauren, yo soy de Rolling Meadows. Y en la serie de Solo Jesús me enseñó la importancia de tener un tiempo diario donde me encuentro con el Padre Celestial y vemos en Marcos que aún Jesús tenía que ir a solas y saber, y encontrarse con Dios. Hola, Harvest, yo soy Jeff, yo soy de Deerfield. Y uno de los que yo me aprendí fue un recordatorio que cuando las cosas están en su peor momento, Dios siempre está en su mejor momento. En el Calvario, cuando parecía que todo estaba en el peor momento, Dios estaba en su mejor momento, mostrando su amor en la cruz y su poder en la tumba, que parecía que había sido un estadio temporal. La tumba no pudo mantener a nuestro rey y la muerte no fue nada para el que hace milagros. Y Jesús fue a parecerse a muchos de sus discípulos que lo habían visto en su ministerio. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintias, y qué bueno que Pablo lo escribió, dice, miren lo que dice Pablo, y luego se apareció a más de 500 hermanos en un tiempo, y la mayoría de ellos todavía están vivos. Jesucristo no era un hombre, simplemente este era Dios en la carne, y antes de que Jesús se fuera, Él nos prometió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que viviría dentro de cada uno que cometiera su vida a Jesús, y eso nos lleva a la tercera sección, y eso es la esperanza y la paz que encontramos en Jesús. O déjenme llevarlos a dos conversaciones separadas que Jesús tiene con sus discípulos. La conversación número uno toma lugar en el lugar alto 12 horas antes de que Jesús fuera crucificado, y qué les dice a ellos en ese momento, llevándolo antes de llevarlo a su muerte, y lo encontramos en Juan 14, versículo 27. Jesús dice, la paz les doy, dejo con ustedes, mi paz les doy, no como el mundo se las da, se las doy a ustedes. No permitan que sus corazones sean preocupados tampoco, y no tengan miedo. Jesús les dice, lo que yo les voy a dar es diferente de lo que el mundo les ofrece. Hace años yo estaba hablando en un lugar en Indiana, y estaba esperando antes de poder subir a predicar, y estaba sentado en medio de la congregación, y el hombre que me estaba introduciendo dijo esto, Dave Stone es un individuo muy cariñoso y un predicador modelo, y yo pensé a mí mismo, bueno, eso es bueno de decir, y luego el más adelante dijo, pero, bueno, déjenme explicar lo que les quiero decir. Y entonces, después de esto, me introdujo, y ciertamente esto toma tu atención, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí? Él estaba diciendo que este hombre no es tan cariñoso y no es el mejor predicador que tú vas a tener. Y lo que Jesús está diciendo es que mis dones son diferentes de los que el mundo da. Los míos son genuinos, y el mundo tiene una imitación barata. Es una imitación. ¿Ven? En ese tiempo, la paz era una comodidad que cada líder les trataba de proveer si sus sujetos se sometían. Pero lo que Jesucristo está prometiendo es paz a través de su presencia, es paz a través de la venida del Espíritu Santo, es genuino, es eterno, y va más allá de tus circunstancias. Antes de su muerte, Jesús dice que a través del Espíritu Santo, la paz yo les doy, y mi paz yo les doy a ustedes. Ahora, para ser directo con ustedes, este versículo pierde un poco de algo en la traducción al inglés, cuando lo vemos en el inglés, dice, la paz les doy. En esencia, lo que está diciendo es que, literalmente, eso es lo que yo les doy a ustedes. Entonces, ¿por qué Jesús hablaría de esa manera? Bueno, es porque dice que en 18 horas Él va a estar muerto, y entonces les dice, esto es lo que yo quiero darles a ustedes. Hombres, ustedes lo van a necesitar. Ahora, piensen en eso de una manera terrenal. ¿Qué era lo que Jesús tenía que dar? Darles a sus discípulos. Él no tenía una casa o no tenía dinero. No había un clóset muy grande con ropa cara. De una manera terrenal, Él no tenía dinero para darles. Y cualquier cosa que pudieran pensar ellos, eso se olvida cuando el día que entra, Jesús muere como un criminal. ¿Qué es lo único que Jesús les puede dar a sus seguidores? Es paz, solamente paz. La paz les dejo, la paz les doy, y no es como el mundo la da. El tipo de paz que Jesús está ofreciendo y dejando atrás es una paz que viene a través del Espíritu Santo. Es el tipo de paz que los va a llevar a través de cargos falsos, de brutalidad de los soldados, y una golpiza que lo deja casi muriendo. Es el tipo de paz que deja del Espíritu Santo que le va a dar el poder de estar, de mantenerse en la cruz, aunque Él tenga el poder de bajarse de la cruz. Horas antes de la cruz, lo que Jesús sabe que ellos van a desesperadamente necesitar es lo que Él generosamente les ofrece. Él les da, les entrega esa paz. Y irónicamente, lo que los discípulos necesitaban en ese tiempo era lo que nosotros necesitamos ahora, en el 2020. Y a través del Espíritu Santo habitando en nosotros que vive dentro de cada creyente, Jesús nos ofrece algo que tiene un poder de quedarse, que es más grande que nuestras circunstancias, que es más fuerte que cualquier virus, que tiene la habilidad de unir a un país dividido, de ir más allá de una pandemia. Vamos a completar, vamos a ver la conversación número dos. Es cuando Jesús hace su primera aparición a los discípulos. La primera vez que los ve desde el jueves en las noches, que les dice, la paz les doy. Y es el domingo en la noche, y está en un cuarto, y después del fin de semana de su muerte en tierra y resurrección, en Juan 20 al 21, dice, En la tarde de ese día, el primer día de la semana, las puertas estaban cerradas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos. Jesús vino y se paró en medio de ellos y les dijo, paz sea con ustedes. Y cuando Él dijo, Él les mostró sus manos y su lado. Y entonces los discípulos estaban contentos cuando vieron al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, paz sea con ustedes. Así como el Padre me ha mandado, así yo los estoy mandando a ustedes. Ahí está otra vez, paz sea con ustedes. Lo único que ellos necesitaban era lo que ellos les ofreció, la paz. ¿Cómo respondes cuando las cosas están fuera de tu control y te encuentras con adversidad? Cuando tu esposa te pide el divorcio, cuando pierdes tu trabajo, cuando tu hijo quiere ir a la escuela, pero las autoridades dicen que no. Cuando tú quieres unirte en la iglesia, pero vives con alguien que tiene un problema de salud. Cuando hay tensión con un trabajador, tú sigues mirando a Jesús para tu esperanza de fe, de esperanza, tu resurrección es algo que cambia todo. Cuando tú no tienes esperanza, tú puedes encontrar esperanza en Él. Tu resurrección, su resurrección te lleva a poder sobreponerte a esta pandemia. Porque esta vida no es todo lo que hay, y el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la cuarta sección, la última final. Nuestra respuesta al Evangelio de Jesucristo. Esa es la sección. ¿Cuál es nuestra respuesta al Evangelio de Jesucristo? La muerte, el entierro y la resurrección deben dramáticamente cambiar la manera en que tú escoges, de manera en que tú vives tu fe, de cambiar la manera en que tú educas a tus hijos, de cómo encuentras cada día de tu vida. Eso parece que la conclusión de Marcos, ya sea en el 8 o en el versículo 20, o ya se ha abierto o ha sido escrito finamente, está todavía preguntándonos algo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú personalmente con Jesucristo? ¿Vas a mantener el mensaje de Cristo contigo mismo para no ser ridiculizado? ¿O vas a ser una persona de acción, así como Marcos nos está animando a hacer? Y déjenme simplemente implorarte, de condenuedo abrir tu boca y compartir cómo Jesucristo ha cambiado tu vida y obedecer los mandamientos de Jesucristo en Marcos 28, la Gran Comisión. Vayan entonces y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que observen todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de las edades. Ustedes saben ese pasaje, Harvest. Ese ha sido el tema de esta iglesia por muchos años. Y nosotros podemos sumerizar los mandamientos de Jesucristo en cuatro palabras. Vayan, enseñen, bauticen, enseñen. Continuamos madurando, continuamos siendo enseñados, continuamos buscando crecer. Nosotros no llegamos porque somos cristianos. Nosotros queremos crecer y madurar y vernos más como Jesús el día de hoy de como nos vimos la semana pasada. Y espero que ustedes se hayan deleitado en esta serie de Solo Jesús al estudiar el Evangelio de Marcos. Pero ustedes necesitan saber que Jesucristo está a través de toda la Biblia. Y vemos su presencia y vemos su fidelidad en cada libro en el Nuevo Testamento. Y vemos Jesús aún en el Viejo Testamento. Está todo sobre Jesús. Jesús es la historia de la Biblia. Y la Biblia y el Evangelio de Marcos no es el único libro que lo vas a encontrar en Génesis. Jesús es el cordero de Abraham, del altar de Abraham. En Levítico, Él es el sacerdote, el número, Él es el fuego en la noche y la nube de día. En Deuteronomio, Él es nuestra ciudad de refugio. En Josué, Él es la manta roja fuera de la ventana. En Juez, Él es nuestro jueces. En Ruth, Él es nuestro redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta. En Reinos y Crónicos, Él es nuestro rey que reina. En Ezra, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemiah, Él es el constructor de todo lo que ha sido quebrantado. En Esther, Él es el mordaquía sentado ahí, fiel en el portón. En Job, Él es nuestro redentor quien vive. En Salmo, Él es nuestro pastor. Y nada me faltará. En Proverbios y Eclesiastes, Él es nuestra sabiduría. En el cantar de cantares, Él es nuestro prometido. En Isaías, Él es nuestro consejero. El príncipe de paz que fue herido por nuestros trastornos. En Ezequiel, Él es el profeta que llora. En Daniel, Él es el hombre cuarto en el horno de fuego. En José, Él es fidelidad. En Joel, Él nos bautiza con el Espíritu Santo. En Emas, Él es el que lleva nuestros dolores. En Jona, Él es nuestro misionero que lleva la palabra de Dios a través del mundo. En Micah, Él es el mensajero con sus pies hermosos. En Ahúm, Él es el que está orando por avivamiento. En Zefenías, Él es el que salva. En Agar, Él es el que restaura nuestro pasado. En Zacarías, Él es la fuente. En Malaquías, Él es el hijo de justicia. Venimos al Nuevo Testamento y en Mateo, Él es el hijo del Dios viviente. En Marco, Él es el que hace milagros. En Lucas, Él es el hijo del hombre. En Juan, Él es la puerta por la que todos debemos entrar. En Hechos, es la luz que le apareció a Saúl en el camino a Damasco. En Romanos, Él es el que nos justifica en Primera de Corintias. Es nuestra resurrección en Segunda de Corintias. Él es el que lleva nuestros pecados. En Gálatas, Él nos redime de la ley. En Efesios, Él es nuestra riqueza. En Filipenses, Él suple nuestra necesidad. En Colosenses, es la llenura de Dios en este cuerpo. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, lo encontramos que es el rey que viene. En Primera y Segunda de Timoteos, Él es el mediador de Dios. Y el hombre, en Titos, Él es nuestra esperanza. En Filemón, es un hombre que está más cercano que un amigo. En Hebreos, Él es el grande, el poderoso sacerdote. En Santiago, Él es el Señor que sana al enfermo. Y en Primera y Segunda de Pedro, Él es el pastor principal. En Primera y Segunda de Tercera de Juan, es Jesús el que modela el amor. En Judas, Él es el Señor, viniendo con diez mil santos. Y en Apocalipsis, oh, levanta tus ojos, porque tu redención viene, porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y se trata todo de Jesús. Todo este libro es Jesús. Jesús, Jesús, ayer, hoy, por siempre, Tú eres el mismo. Permaneces por siempre, nunca fallas. Ayer, hoy, por siempre, Tú eres el mismo. Jesús, Jesús, ayer, hoy, por siempre, Tú eres el mismo. Permaneces por siempre, nunca fallas. Ayer, hoy, por siempre, Tú eres el mismo. Jesús, 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 ayer, hoy, por siempre, Tú eres el mismo. Permaneces por siempre, nunca fallas. Ayer, hoy, por siempre, Tú eres el mismo. Ayer, hoy, por siempre, Tú eres el mismo. Es quien tú eres. Es quien tú eres. Es quien tú siempre serás. Es quien tú eres. Es quien tú eres. Es quien tú siempre serás. Es quien tú siempre serás. Quizás en tu vida, El todo Jesús no sería una descripción de tu vida, A lo que tú persigues. Y yo entiendo eso. La Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso. Entonces, déjenme hacerles esta pregunta una vez más. ¿Qué vas a hacer tú, personalmente, con Jesucristo? Escogerás a Jesús sobre todas las otras distracciones, Distracciones que te piden atención. Tú tienes que mantenerte una misma mente. Tiene que ser solamente Jesús. Y tú puedes empezar este camino al orar a Dios. Y después que hayas hecho eso, Yo simplemente te animaría a que escojas, Que agarres tu teléfono y texteas esta palabra, Y si mandas este texto a este número, Eso te va a dar la oportunidad de hablar con alguien, Que tú puedes empezar ese camino. Y nos gustaría que uno de nuestros pastores, Te animaran y oraran contigo, Y te ayudaran en tu caminar. Gracias por alabar con nosotros el día de hoy. No pongas esa decisión para otro día. Y recuerda ver tu correo electrónico, Para detalles de qué campuses van a estar uniéndose, Y cuándo van a hacer eso. Y recuerda, Son amados.